Bueno, queridos amigos, ¿y qué está pasando con las últimas encuestas? Las últimas encuestas, las que se han hecho para saber cuál es la opinión de los colombianos en materia de candidaturas presidenciales y sobre todo en una eventual segunda vuelta. Doctora Alicia Eugenia Silva, analista política, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Hace ya más de un mes que no hablábamos y desde que dejamos de hablar aquí por la Hora de la Verdad han salido dos encuestas posteriores a las elecciones del 13 de marzo. Me refiero a la encuesta que publicó Guarumo el primero de abril y a la encuesta tan cuestionada que acaba de sacar semana el 21 de abril. Entonces, pasemos a mirar una por una. Recordemos que Guarumo fue la encuestadora más acertada hace cuatro años y Guarumo dice que en la primera vuelta del 29 de mayo ganaría Petro con un 34% y Fico con un 25%, pero en la segunda vuelta, según Guarumo, se invertiría la tendencia y Fico se alzaría con el 43%, mientras que Petro perdería con el 40%. Después de esta encuesta, Guarumo debe salir con la próxima encuesta este fin de semana, es decir, que la semana entrante podemos mirar qué pasa, porque también Invamer parece que puede sacar otra nueva encuesta este fin de semana. ¿Qué pasó con la encuesta de semana y el Centro Nacional de Consultoría? Que todo el mundo ha criticado esa encuesta por la forma tan horrible como manejaron la muestra. ¿Qué pasó? Semana y el Centro Nacional de Consultoría dijeron que el 65% de la gente que entrevistaron a estrato bajo, el 11% de estrato alto y el 23% de estrato medio, cuando toda la gente que hemos manejado datos sabemos que el 65%, no, que el 80% es medio, que el 10% es bajo y el 10% es alto. Es decir, que el señor del Centro Nacional de Consultoría entrevistó sobre representó a los de estrato bajo y esos resultados del Centro Nacional de Consultoría le dan que Petro queda alrededor de 38% en la primera vuelta, Fico en 24% y en la segunda vuelta, según el Centro Nacional de Consultoría, Petro ganaría con el 44% y Fico se quedaría con el 36%. Eso no se puede comparar, no creo que sea cierto, y ya tenemos información de cómo Semana y el Centro Nacional de Consultoría dan datos que venden, que no son estrictamente ciertos. Entonces, hace seis meses nos dijeron que quién iba a pasar a la segunda vuelta era Rodolfo y Petro, sacaron dos carátulas con Rodolfo, diciendo, este hombre se disparó y los finalistas en esta contienda electoral van a ser estos dos, cuando todos los analistas sabíamos que eso no iba a ser así. Pero pasemos a mirar la realidad. La realidad es que los finalistas de la primera vuelta parecen que van a ser Petro, Fico, Fajardo y Hernández, los cuatro primeros. El resto de la gente se vuelve relativamente irrelevante en la primera vuelta, pero muy importante en la segunda vuelta. Para poder encontrarle sentido a las encuestas, debemos mirar los resultados de hace cuatro años y compararlos con las consultas del 13 de marzo. ¿Por qué las consultas del 13 de marzo deberían compararse con lo que va a pasar en la primera vuelta? Porque en la primera vuelta de hace cuatro años, los finalistas eran una persona de centro-derecha como el presidente Duque y dos personas de izquierda que eran Fajardo y Petro. ¿Qué vemos en esos resultados de la primera vuelta? Que Petro sacó el 25%, Fajardo el 23% y el centro-derecha sacó el 39%. Y cuando miramos los resultados de la consulta del 13 de marzo, vemos que Fajardo se desplomó del 23% real, que fue lo que sacó en la primera vuelta, a menos del 10% en la consulta del 13 de marzo. Lo que yo creo es que lo que eso quiere decir es que la gente que estaba con Fajardo hace cuatro años, que en la segunda vuelta del 2018 votó por Petro, ya se le fue a Fajardo, ya está con Petro, y eso es lo que explica que todas las encuestas digan que en la primera vuelta Petro va a estar alrededor del 35%. Sencillamente el desplome de Fajardo se explica porque se quedó Fajardo solo con los izquierdistas de clase alta, académicos relativamente light que dicen que van a remontar, y cuando la diferencia de Fajardo es tan grande con los dos punteros, parecería imposible que Fajardo pase a la segunda vuelta, y los seguidores de Fajardo dicen que Fajardo le ganaría a Petro en la segunda vuelta, pero no cuentan con que Fajardo no tiene ninguna posibilidad de pasar a la segunda vuelta. Petro ya recogió la izquierda más light de Fajardo, y eso explica sus guarismos en este momento. ¿Pero qué pasa con Fico? Que aunque la campaña de Fico a nivel nacional empezó solo hace unas semanas, Fico tiene un techo o una capacidad de crecer muchísimo más alta que la de Fajardo. Cuando uno le pregunta a los colombianos por quién jamás votaría, más del 50% de los colombianos dicen que jamás votarían por Petro, y cuando uno le hace la misma pregunta a Fico para averiguar el techo de Fico, lo que uno recibe es una respuesta diciendo que más o menos el 28, 25% jamás votaría por Fico. ¿Eso qué quiere decir? Que el techo de Fico está en cerca del 75% de cuánta gente estaría dispuesta a votar por él, así no lo vaya a hacer por él en la segunda vuelta, mientras que el techo de Petro está alrededor del 45%. Entonces, ¿qué pasa? Como siempre hemos dicho, el techo de Petro no va a ser superior al 40, 40 y pico, y la resistencia de Fico es mucho menor. Por eso es que cuando dice Guarumo que Fico puede ganar por el 43% y Petro puede acercarse al 40%, parecería ser un guarismo más acertado. Veremos las nuevas encuestas de Inbamer y de Guarumo de este fin de semana que viene, pero sobre todo confiemos en esa mayoría silenciosa que unida a ese 20 o 22% que hoy están diciendo que van a votar por Rodolfo Hernández o por Fajardo en la primera vuelta, lo hagan por Fico en la segunda vuelta. ¿Y por qué digo esto, Fernando? En Santander, la mayoría de los santandereanos que van a votar por Rodolfo, y es el lugar donde van votos, van a tener Rodolfo, dicen, votemos por el viejo Rodolfo para darle la oportunidad de que se muestre, pero en la segunda vuelta no vamos a votar por Petro. Y en el caso de ese 10% de Fajardo, que todavía está pegado a Fajardo, creo que es gente que no quiere votar por Fico en primera vuelta, pero que jamás, la mayoría de esa gente jamás votaría por Petro en segunda vuelta. Entonces, estamos ante una situación donde la gente colombiana creería que quiere seguir disfrutando de la libertad, del emprendimiento y de la democracia que nos ofrece el candidato que no es el candidato de la izquierda radical. Creo que Fico y Lara representan esa clase media colombiana, o esos estratos medios que son más del 70%, que no están de acuerdo con la destrucción de los bienes públicos, que jamás han empuñado un arma, que defienden la vida de manifestantes, de policías y soldados por igual, porque saben que la vida es sagrada y porque no quieren que ningún colombiano mate a otro colombiano. Esa es la síntesis que tengo hoy. Y para mayores análisis pueden consultar el YouTube, un análisis que haré entre esta tarde y mañana, de pedagogía electoral en Alicia Eugenia Silva en YouTube, o análisis político y pedagogía electoral en Spotify. Creo que es mucho los temas. Las cifras son difíciles de entender si uno no combina encuestas con realidad política, pero creo que podemos salvar a Colombia de las garras del populismo que nos están ofreciendo esa izquierda radical, destructiva, que apoyó los paros de hace un año. Bueno, y esa manifestación que usted hará, ¿vendrá después de conocerse los resultados de las nuevas encuestas que se anuncian? Ah, yo estoy haciendo ocasionalmente unos podcasts. Más, ahorita lo que quiero es como analizar el papel de los medios de comunicación, que es muy impresionante, pues como van cogiendo partido y como van buscando encuestas, porque hay parte de los encuestadores que parecen tener el bolsillo donde tienen el corazoncito, y entonces eso nos lleva a tener, pues, cifras que confunden a la opinión pública. Pues hay cosas, digamos, Petro lleva ocho años en campaña, Fico lleva menos de ocho semanas en campaña de verdad. Los medios de comunicación financian la mayor parte de esas encuestas y tienen abiertos o soterradamente candidatos. A mí me ha impresionado mucho lo que ha hecho el Grupo Prisa a lo largo de estas semanas donde a Fajardo lo quieren posicionar a toda costa, donde, pues, simplemente comienzan a hacer encuestas sabiendo que las muestras no están bien tomadas y eso va llevando al electorado a asustarse. Y yo creo que en este momento las campañas en el mundo se ganan por dos razones, o por miedo o por optimismo. Y creo que la campaña de Petro está ofreciendo paraísos inalcanzables. Mucha gente en Colombia va a votar por miedo a esas mentiras de la posverdad, a esas narrativas falsas de que Colombia es lo mismo que Venezuela y que Nicaragua. Y la campaña de Fico, de alguna forma, creo que se va a apoyar en un cierto optimismo en que la clase media colombiana es emprendedora, en que la clase media colombiana sigue creyendo, perdón, en la familia, en el trabajo duro, sigue creyendo en la religión, y eso lo muestra la última encuesta de cultura política del DANI. En una escala de uno a diez, para los colombianos lo más importante es la familia, seguida por el trabajo. Es decir, los colombianos siguen teniendo valores conservadores, así los izquierdistas les hayan llenado la cabeza de mentiras a los jóvenes, gracias a FECODE y a los líderes con narrativas falsas. Entonces, ese tipo de cosas las analizaremos en el podcast que yo tengo, que se llama Alicia Eugenia Silva en YouTube, como te digo, y análisis político y pedagogía electoral en Spotify. Creo que hay otra cosa que también tenemos que tener en cuenta. Esos izquierdistas nos han convencido de que, al ser un país de víctimas, es más rentable seguirse victimizando de por vida, e incluso una persona como la vicepresidenta de Petro, sabiendo que mucha gente necesitaba un subsidio al que ella estrictamente no tenía derecho a si estuviera en las bases de datos del Departamento de Seguridad y de Prosperidad Social, ella no tenía derecho a quedarse con cuatro millones y medio de pesos cuando tenía dos apartamentos que le estaban rentando y esa plata se le ha debido dar a otra persona. Pero ella olímpicamente salió a decir, yo he sido pobre, a mí me desplazaron, yo tengo derecho a que el Estado me siga subsidiando, así tenga cómo vivir. Entonces, han hecho de la vida colombiana un país donde le están tratando de decir a la gente que en lugar de generar, de exigir un trabajo digno, pidan subsidios y sigan victimizándose, así no necesiten los subsidios. Yo creo que esas cosas hay que irlas aclarando, hay que irlas mirando. Bueno, esperemos la encuesta de Guarumo, yo creo que la de Inbamer no va a ser muy distinta a la del Centro Nacional de Consultoría, pero por lo que pasó hace cuatro años, la encuesta de Guarumo fue una encuesta permanentemente más acertada que cualquiera de las otras encuestadoras. Desde marzo, Guarumo comenzó a decir que Iván Duque podía ganarle a Petro, en abril ya decía que Duque ganaba por el 37 y Petro se quedaba con el 26, Guarumo en mayo, días antes de la elección de primera vuelta, casi que acertó completamente las decisiones de los colombianos, porque dijo, Duque ganará la primera vuelta con 38 y efectivamente Duque la ganó con 39. Y Petro dijo que le iba a ganar, que iba a quedar de segundo con 24 y quedó con 25. Entonces, Guarumo acertó casi que al milímetro la predicción. Las otras encuestadoras oscilaron. Una encuestadora como el Centro Nacional de Consultoría dijo erróneamente que Iván Duque iba a ganar en esa primera vuelta con 55 puntos y no, ganó con 39. Y que Petro iba a quedar con 35 y no, quedó con 24. Entonces, lo que a mí me muestran los resultados de las encuestas es que la encuestadora que ha estado más acertada en las últimas contiendas electorales ha sido Guarumo, el Centro Nacional de Consultoría que le hace encuestas a Yamida Más y a Semana, no creo que haya acertado de la misma forma como lo ha hecho Guarumo en los últimos años. Eso es lo que tengo para decir, Fernando. Pues estaremos muy atentos a lo que vuelva a decir Alicia Eugenia Silva, porque es apasionante el análisis que ella hace, tomando las encuestas que se están haciendo, pero también los resultados que esas encuestas tuvieron hace cuatro años. Alicia Eugenia Silva, analista política, amiga de la Hora de la Verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias a ustedes, Fernando, y podemos, si usted lo tiene a bien, la semana entrante, mirar los resultados y estar este fin de semana y va a ver qué nos están diciendo los colombianos a través de esas encuestadoras. Claro que lo haremos, Alicia Eugenia. Muchísimas gracias. A usted gracias. Buen día. Alicia Eugenia Silva, una grande analista política, nos estaba hablando de las últimas encuestas comparadas con los resultados de hace cuatro años. Las cuentas hay que cobrarlas. Y los que acertaron, acertaron. Y los que se perdieron en la maraña de sus intereses y de los intereses de quienes les contrataron las encuestas, tienen que pagar los platos que han roto y las mentiras que han dicho y las equivocaciones en que han incurrido. Alicia Eugenia Silva estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. Siete de la mañana, tres minutos.